Hola amigos de Youtube, acá estamos con un nuevo video y volvemos con más Fútbol Geass, Primera División, Argentina 2014-2015, todo el año pasado Y bueno, nuestro partido contra Independiente, el que le ganamos 4 a 1 Ok, vamos Espero que estén bien, acá estamos con un nuevo video para el canal Se los traña a Dil, estábamos hablando de eso en el capítulo anterior Véanlo, suscríbanse, me gusta, comentar Después, díganme en los comentarios que juego quieren que les traiga yo Que suba, ¿no? Díganmelo, ya lo pueden hacer ahora Están viendo Si calculaba mal A una fecha del Clásico Lanús Se viene Teo, 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 Teo Ahí está, gol Gol Teófilo Gutiérrez Ahí va, Lanús dispara muy lento Gol Extraordinario gol Teo Muy buen control Gol Qué golazo de cabeza, chicos Retrocédanlo Y véanlo de vuelta Wow, no sé si fue un cabezazo O le pegué con la pelota Después con el botín En mi botecito Me defiendo Bueno, chicos, estamos a una fecha del Clásico Que en realidad Lo perdimos Uno a cero ¡No! Me quiero subir Les acabamos Si ganabas Les sacábamos Más puntos De ventaja A Boca Les sacábamos Como nueve Y ahora Si perdemos Estamos iguales Gol Gol Del River Plate Gol Vamos, vamos, vamos Acá les habla De Young Desde el En el 12 de Enero No sé si lo están viendo No están viendo El 12 de Enero ¿No? Porque no se subió El 12 de Enero A Youtube Voy a hacer todo lo posible Para que suban Todos los videos Antes Porque hay muchos Para esperar Ahora mismo Bueno, les estábamos Ganando el Clásico Les estamos ganando 3 a 2 Arriesgoso ¿No? Porque pueden empatar Empataron Gol No, otro empate No se envían tantos empates Uno que otro nada más No habrá levant No habrá revancha Pumba Uy, estilo morfo Ay, como me gustaría Hacer 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 que Maxi Rodríguez Venga a River ¿No? Es una Es de la selección Y ya está Newbens Me parece mal Bueno Se ha comido Dos goles Nos regaló Dos goles Eran Cuatro goles Tres goles Lo que nos regalaba Ven, ven, ven Eso sí Sácala Si es que puede Se va a meter Un gol en contra Ah no, casi Casi empatamos Eh A nada de empatar Uh, ¿qué le pasó A Boquita? Se quedó Cinco a cinco Contra central Bueno, bueno Muy bien Déjenlo en los comentarios Si es que le gustó Suscríbanse Y comenten Qué juego quieren que grabe Por la compu Vamos a tener la Voy a tener la play Así que vamos a grabar Más seguido En el colegio Como les dije Voy a grabar Cada tarde No me quiero perder Ni un segundo Bueno, algunas tardes Voy a descansar Y eso Bien Cuatro a uno Ganamos Bien Uy, perdonad Se me fue la pata Va a la mano Bien Nuestro siguiente partido Contra Atlético Rafael ¿A quién tienen Como figura? ¿Es Bastia? ¿Es Bastia? Bueno, en este torneo Argentino No ha metido tantos goles Así que Efectividad De un 7% ¿No? Que se puede pedir De goles No He marcado 7% Creo Porque esta es la parte 2% Vamos Una de las primeras Goleadas 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 Pero bien Si llega 6% Gol Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Ese video Y hasta la próxima Chau